Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos otro día más a este canal secundario que ya veis que le estoy dando bastante caña últimamente y os quería enseñar una cosita son las 7 y 34 de la tarde y si os digo la verdad desde que me he despertado ya a las 7 de la mañana no he parado, o sea, encima me he despertado con muy 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 mal cuerpo o sea, de hecho, he andado pues digamos que me iba por la pata abajo y luego también tengo un mogollón de ganas de potar aunque todavía no he conseguido potar y aún así, pues he tenido que trabajar he estado sin parar desde primera hora de la mañana he ido luego a la oficina porque a la mañana he estado trabajando aquí desde casa he ido después a la oficina, he tenido que seguir trabajando y la verdad que se nos ha complicado la semana de una manera que no os lo podéis ni imaginar y precisamente quería hablar de una cosa bastante relacionada con esto hoy con vosotros, aunque aún tengo pendiente ir a correr, que de hecho he quedado con otro chico así que mira, si os parece bien os voy a enseñar unas imágenes de cómo estoy entrenando con este chico y después os cuento lo que os quiero contar pero os voy a hacer un pequeño resumen aunque en verdad en el título ya lo habéis visto la gente quiere cerdos en sus empresas ese es el resumen de lo que voy a hablar en el vídeo así que nada, vamos a prepararnos ponernos la ropa de correr y a entrenar vale, pues ya estoy vestido de ciclista teniendo en marcha, como os digo para probar estos días tanto la aplicación de Strava como la de Runtastic y nos vamos para Arco de Triunfo que es ahí donde hemos quedado con Xavier bueno, pues como veis ya estoy sudado llevamos concretamente una hora, siete minutos para once kilómetros y medio y tal y como os he dicho estoy aquí con Xavi hola que ha venido aquí a Barcelona otro compatriota como yo ahí del País Vasco aunque él es vizcaíno yo soy guipúchic él es vizcaíno mejor vizcaíno entonces, ¿qué? a ver, ha ido bien el entrenamiento te ha apretado un poco un poquito pero... nada, nada, una de Bilbao cago en ye con la chorra pues nada ya os digo hoy en el vídeo hoy os voy a explicar ahora, mientras voy de camino a casa lo voy pensando bien os voy a explicar una cosa muy importante que es que todas las empresas buscan hacer dos ahora os lo explico con más detalle bueno, pues ya los últimos metros de este entrenamiento al final, según Runtastic 12,82 kilómetros vamos a... vamos a pararlo y... según Strava pues... 13 kilómetros 13,7 ya veis la diferencia que me marca entre un entrenamiento y otro ya os digo yo creo que la que se está columpiando es Strava pero bueno voy a ducharme y ahora seguimos con el vídeo que tenía pendiente con todos vosotros bueno, ya he llegado a casa ya me he duchado ya estoy listo como veis son más o menos las casi 10 y cuarto de la noche y ahora sí que sí voy a hablaros sobre lo que os estaba diciendo desde un principio que iba a tratar el vídeo las personas siempre van a buscar cerdos para sus empresas en general digamos que a las personas o hablemos igual más concretamente incluso a los trabajadores se les clasifica en dos tipos de personas las gallinas y los cerdos partiendo de esta clasificación de gallinas y cerdos partamos pues de una metáfora que es cuando tú te vas a comer por ejemplo un plato de lomo con huevo ahí están los dos actores que son tanto las gallinas como los cerdos en este caso esta metáfora o estas categorías de gallina y cerdo sirven para clasificar a los tipos de trabajadores que hay en la empresa porque cuando tú te estás comiendo este plato que decíamos el de lomo con huevo el cerdo es el que deja el lomo el que ha dado su vida para estar en el plato y sin embargo la gallina es la que ha puesto el huevo las empresas normalmente lo que la gente va a buscar lo que los empresarios van a buscar lo que todos los jefes van a ir a buscar es a esas personas que prácticamente no en el sentido literal pero que dan su vida por trabajar con precisamente en esa empresa que aman tanto la empresa como que la sienten suya y por eso están dedicando más bueno en esto también de dar todo por la empresa también entiendo que hay unos límites y tampoco es cuestión de que tú des tu mano como buen cerdo por decirlo de una manera y que te cojan el brazo entonces aquí mismo también depende la inteligencia de cada uno de marcar los límites pero sin pasarse de listo porque aquí sí que quiero decir una cosa y recalcarlo mucho es que la manera en la que nos han educado entendemos que la jornada laboral tiene 8 horas no todas las jornadas laborales son de 8 horas hay algunas que son de menos hay otras que son de más y con esto lo que quiero decir es que claro es muy fácil quejarse cuando vas hasta arriba de trabajo o cuando no das abasto pero sin embargo nadie se queja cuando no tiene trabajo suficiente que hacer por eso digo realmente que no podemos pretender quejarnos cuando las cosas en un breve periodo de tiempo nos van demasiado mal o trabajamos demasiado y tal porque sin embargo no nos hemos quejado cuando no teníamos cosas que hacer por eso quiero romper un mito y es que hay también otras dos clasificaciones de persona y ya creo que ya me estoy liando demasiado pero bueno lo voy a tocar muy breve hay otros dos tipos de clasificaciones de persona que son los que acuden al trabajo y ganan un sueldo y luego los que realmente trabajan y se lo ganan ahí lo dejo todo dejadme vosotros si queréis en los comentarios que tipo de persona creéis que sois o las reflexiones que os ha generado este vídeo y a ver si entre todos podemos hacer un poco de debate y nada esto ha sido todo como os decía sigo a tope entrenando para el reto de maratón en 15 días un día menos un día más de entrenamiento y un día menos de cara al reto apenas me quedan ya 5 o 6 días nada más tengo muchísimas ganas y hoy la verdad que he salido a entrenar y me he visto bastante bien y habéis visto que he hecho unos 13 kilómetros o algo así y no tengo ni cargadas las piernas ni nada así que creo que el reto va por buen camino así que nada nos vemos en el vídeo de mañana muchas gracias por estar ahí un día más y acordaros que os podéis suscribir en el botón de aquí abajo sí este que está aquí abajo que está por algo venga nos vemos chao chido chido muаш Da fan chido que se hiciste o que se haya